Soy Edwin José Yenet Sánchez de Carretera Vieja de León. Yo me acuerdo que dejé de trabajar, fue mi primer pago de mi trabajo y me iba a disfrutarlo según yo. Y ese ya por el kilómetro 12 fue mi accidente por sacarme el teléfono. Me crucé a la otra guía y pegué y impacté de frente con la camioneta. Que venía en sentido contrario. Lo primero fue mi mamá. Que si en realidad estaba vivo yo todavía, miré a mi mamá y pues sí. Luego fue mi pierna que miré el aparato, todavía tenía la pierna pero estaba con un montón de clavos. Pero eso no me preocupó tanto, sino el recuperarme porque no me daban signos de vida. No sé si estoy bien pero en parte le doy gracias a Dios que me haya pasado este accidente porque digo yo que si yo fuera seguido mi vida como yo la tenía anteriormente, de rápido como iba, quizás no estuviera aquí con ustedes compartiendo un momento, pues dialogando mi accidente. Ya agarrar un timón ya no es igual que antes que lo hacía y me dirigía al punto donde iba sin pensar en nada y ahora voy con todo el cuidado. No, o sea, pues fue por una actitud más que todo. Pero sí, cuando andan manejando no utilizan el teléfono a la hora de conducir.